¡Ready! ¡Ven! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y fuera conmigo! ¡Princesa, bella, princesa, bella! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú cómo estás? ¡Chipa, chupa, chupa, chupa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú cómo estás! ¡La bestia! ¡La bestia! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú cómo te vas! ¡Y Lumière! ¡Y Lumière! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú cómo estás! ¡Señora Po! ¡Señora Po! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú cómo estás! ¡Todas juntas! ¡Todas juntas! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Tú cómo estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos!